Fue entrenado pa' matar, levantar, torturar con estilo y con clase Patrocinó su carrera, sus gastos de escuela, el señor comandante Se graduó con excelencia en colegio de calle, con título en mano Varias empresas querían sus servicios, pero él no buscaba trabajo Cuatro años de aprendizaje metido de lleno, doce horas al día Sus muestros fueron maleantes, soldados, marinos y hasta ex policías Le sirvió el entrenamiento y un enfrentamiento, lo hizo debutar Dejando hombres en el piso, con mensaje escrito se ve a respetar Comenzó a ganar dinero, compró un plan de estudios y armó su academia Impartió licenciaturas en armas, negocios y ajuste de cuentas Rápido se hizo famoso y a la competencia la dejó detrás Fue fundador y así es como inició la escuela del virus antra Y así suena Calibre 50, pariente A Culiacán Sinaloa le mandan útiles desde el extranjero Cuernos, granadas, bazucas, pecheras, capuchas pa' su magisterio Su misión es formar y reclutar hombres leales que operen las calles Que todos ponen esta enfermedad del famoso virus incurable Grandes jefes, empresarios, soldados y callos es lo que formamos Hay respeto pa' la gente que nos involucra con nuestro trabajo Todos estén al pendiente que pronto estaremos pisando el estado Y es cuando toda mi gente pa' que estemos listos pa' cualquier llamado Gracias por ver el video Gracias por ver el video